Cuando los ideales se defienden a fuego ¿Qué será de ti? ¿De nosotros? Tenemos que destruir para que de las ruinas surja un mundo mejor y feliz Una chispa puede prenderlo todo Cállese, no grite y camine ¿Por qué lo persiguen? Hace tantos años que me persigen y que yo persigo a los otros La primera película española de cine negro dirigida por una mujer La ciudad perdida En 8 Madrid